Bienvenidos un día más a Bitáculo 7. Hoy os traemos la segunda parte del vídeo de figuras extra light. Sí, la primera fue Hitman, como podéis recordar. Y la segunda que será... ¡Tachán! ¡Adam Jensen! En realidad esta es por la figura por la que... sí, me pirrio yo, por la que andaba detrás de ella. Así que me sale a 15 euros cada figura. Muy bien. Y jolín, vamos a abrirla porque... Estaban a 30 a las dos. A 30 euros el pack de dos. El pack de dos. Sí. Pues si os gustan los dos juegos, aprovechad. Claro. Corrad insensatos. Sí, porque además del Deus Ex, es que es una de mis sagas favoritas. Tiene cuatro juegos. Y la última saga, digamos, o sea, la última parte de la saga son dos juegos. Esta es la de la segunda. De la segunda parte de la saga. Está el Human Revolution. Digo, el Human War. Ahí. Polín. Cómo cuesta abrirla. No estabas metiendo el dedo. Estaba metiendo el dedo mal. A ver. Y el Mankind Divine, este es la segunda parte. Pero en realidad este es el cuarto juego, ¿eh? Joder. Pedazo de caja. También es de Square Enix. Vamos a ver. Dame la. La voy poniendo. La caja. Ah, la caja. Sí. Toma. Madre mía. Esta caja es más grande que la del Hitman, ¿eh? Joder. Ahora os enseñamos las dos figuras porque esto es gigantesco. Bueno, la peana de esta es brutal. Estoy viendo yo. Madre mía. Este es un juego de cyberpunk. De eso que nos gusta tanto el cyberpunk. Fíjate que peana más guapa. La madre que lo parió. Cacho peana, ¿eh? ¿Y eso dónde lo vas a meter? Pues no lo sé. Madre mía. Tenemos aquí un dron. No pensabas que era tan grande, ¿no? No. Bueno, ahora viene el problema de dónde meterla, pero bueno. Mirad qué chulada. Es que está muy guapa, ¿eh? Ya solo por la peana merece la pena los 30 euros. Joder. Te has quedado flipada. Esta te ha gustado, ¿eh? Madre mía que lo parió. Ya sabía yo que te iba a encantar. A ver si te animas un día y haces una partida. Mirad la comparativa de peanas, ¿eh? Sí, sí, sí. Está mucho más grande. También es verdad que la Dungeons & Dragons este lo merece, ¿eh? Vaya tío. A ver si consigo abrir esto. Porque esto está fatalmente enroscado. Nada, le hace falta. Ya está. A ver si conseguimos sacarle de su cautiverio. Este tiene calidad, ¿eh? La de Girman es un poquito más... de calidad un poco peor, pero está guapísimo. De hecho, nos sorprendió mucho. Pero ves que está... Ahora ya la quitamos todo. Fijaos. Ah, qué chula. Qué bota. La pose es excelente. Mira, este no tiene el problema de los ojos. Claro, este no está disco. Tiene las gafas. Aquí Iron Man. Se parece a Iron Man. Me gustaría Iron Man. Ah, sí. ¿Tú eres fan de Iron Man? No. Ah, vale. Buah, fijaos qué pedazo de figura, ¿eh? O sea, es que es gigantesca. Voy a tener muchos haters después de eso. Pero a mí no me gusta Iron Man. Bueno, me gusta la primera película. No sé cómo va esto. A ver. Pero... Creo que va para adelante... Ah, vale. Va para adelante así. Iron Man no me cae bien. ¿No te cae bien? No. Pues a mí me gusta, ¿eh? Bueno, cada uno tiene sus favoritos, ¿no? Claro. ¿Spiderman? Sí. ¿Spiderman sí, eh? Desde peque. ¿Desde pequeña? Desde la serie de animación. La gran serie de animación de los 90. Esos dibujos guapísimos de Spiderman. Qué guapos. ¿Qué? Se los estamos pidiendo a Disney Plus. Yo creo que vamos a tener que quitar la caja, ¿eh? Porque esta figura... Nada, quita la caja porque vamos. Deus Ex. Vaya chulada. Vaya pasada. Si tuviésemos peana giratoria... ¡Ay, otra vez! Siempre se nos olvida, ¿eh? Te voy a regalar una, ¿eh? Sí, al final sacaré alguna de Amazon de estas de tartas para que gire. A ver, vamos a quitar a este que hoy es el día de Adam Jensen. Fíjate qué guapo, ¿eh? Os hago otro detalle del arma. Fijaos qué guay. Qué guapo está. Es que está muy bien conseguido. Es un poco más estilo cómic la cara. Sí. Más que el otro es más realista. Juego, pero mola mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya os digo, y la peana es alucinante. Que por 15 euros me diréis que esto no mola. Y son las originales, ¿eh? Por supuesto. Así que a ti tenemos las dos. Por 30 euritos las dos. ¿Cuál os gusta más? Dejadlo en comentarios. Sí. A mí personalmente, a Adam Jensen me gusta más. Pero me ha sorprendido muy gratamente la de Hitman, ¿eh? Está muy guapa. Pues nada, aquí lo dejamos. Vamos a poner esto para la foto de... Así me ayudo yo de la foto de la intro. La miniatura. La miniatura. Pues ya que no me las hacéis, pues me las tengo que hacer yo. Pídamelas. Ya, ya, ya. Pues nada, un saludo a todos. Todavía creo que están disponibles en Extra Life a 29,95. O sea, a 30 euros los dos. Con 2,99 de gastos de envío. Y siempre regalito. Y siempre regalito, sí. Sí, sí. Lo tienes aquí, ¿no? Sí, como he comprado el... Bueno, el regalito que me han dado ha sido este llavero del Assassin's Creed Odyssey. Muy greco. Romano. Muy de Grecia. Es el oficial. Y vamos, yo encantado. Y luego también nos han regalado... Unas cuantas... No, eso no. Un Lego. De la colección de Los Increíbles. De la señorita esta que te gusta a ti. La señora mayor. No me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo cómo se llama, yo tampoco. Y luego unos stickers, como compré el FIFA 20. Que estaba de oferta. Pues stickers varios de fútbol. Para pegar por ahí. Así que... Pues gracias a Extra Life. Y ahora las figuras... No sé dónde voy a ponerlas, la verdad. Yo aquí haría un remodelamiento aquí arriba. Sí, ya sé que a ti te gusta mucho remodelar. Pues nada, chicos. Un saludo a todos. No sé si habremos más figuras. Porque tenemos todavía alguna cosa por ahí. Y nada, un saludo a todos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Ueh! ¿Cuál te ha gustado a ti más? Vale, vale. Pues nada, hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!